El juez penal de garantías Gustavo Amarilla confirmó a ABC que la Interpol ya recibió la notificación oficial de la detención del ex dirigente deportivo Diego Benítez quien cayó preso en Emiratos Árabes a inicios de este mes por supuestamente portar un pasaporte de contenido falso. El magistrado también dijo que la notificación no especificó en qué circunstancias fue detenido quien está imputado a propósito Benítez en nuestro país por tráfico de drogas o tráfico internacional de drogas tras la incautación de un cargamento de 16 toneladas de cocaína que tenía como destino Europa y presume que era de su propiedad. La fiscal Elba Cáceres, quien está a cargo de la causa, ya fue notificada también por el juez Amarilla de esta detención y ya en las próximas horas se iniciarán formalmente los trámites para el pedido de extradición del ex directivo de los clubes Olimpia y Guaraní. El día de hoy, siendo las 9.50 horas, hemos recepcionado en el juzgado la comunicación que hace Interpol Paraguay al juez por comunicación, por mensaje, radio mensaje le llaman, que le hizo a Interpol Paraguay la oficina central de Abu Dhabi referente a la detención del ciudadano paraguayo Diego Isaac Benítez Cañete en ese territorio. No hay otra mención en la nota, Mabel, referente a las circunstancias de su detención, específicamente a si el mismo fue detenido en el usufructo de alguna documentación falsa, etc., que es también algo que se manejó acá en Paraguay, sino que directamente se comunica su detención en Abu Dhabi. Y bueno, con lo que quedaría ahora es, nosotros ya pusimos a conocimiento de la fiscal Elba Cáceres, que es la fiscal de la causa, la recepción de esta nota, y seguramente entre hoy y mañana la fiscalía ya me estaría solicitando lo que ya habían anunciado desde el Ministerio Público, que es la elaboración del exhorto de extradición.